Voces en contacto presenta la entrevista analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña la entrevista de Voces en contacto. Voces en contacto. Ya le contábamos al inicio y vamos a hablar sobre cáncer de mama, consecuencias y también tratamiento para esta enfermedad que afecta a muchas mujeres en el mundo y también en nuestro país. Y para esto damos la más cordial bienvenida a la doctora Xiomara Argueta y es parte de la Unión Médica Salvadoreña por la Salud y Vida de las Mujeres. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias. Un saludo cordial a usted, Norma, y a toda la audiencia. Bueno, ahora nos pueden ver. Que ya nos ven también. Ya nos ven también. Un saludo y este, bueno, muy contenta hablando de este tema que no es bonito el tema, pero sí es necesario empoderar a nuestras mujeres. Así es. Y quisiera que habláramos para iniciar, doctora, un poco qué es el cáncer de mama, explicarle a quienes nos están escuchando. Porque de pronto es como si esa enfermedad que les da a veces a las mujeres que son jóvenes, que no necesariamente tienen ya una edad avanzada, pero es como que aquella enfermedad. ¿Qué es este problema que es el cáncer de mama, es decir, que es un crecimiento desordenado, acelerado de las células mamarias. El problema con el cáncer de mama es que si nosotros no nos estamos cuidando y conociendo los riesgos, no lo detectamos. Y eso es un problema de país, porque se detecta tardíamente. Y cuando se detecta tardíamente, la cura es prácticamente, va disminuida si la detectamos tardío o cuando lo detectamos temprano. Cuando lo detectamos temprano en nuestro país puede haber una cura hasta de un 60%. Sin embargo, si nosotros ya lo tenemos avanzado, con eso incrementa la mortalidad. ¿Y cómo identificar? ¿Cómo podemos saber cuando hay riesgos? Porque el cuerpo siempre nos da algunas alertas que a veces las pasamos desapercibidas, pero que están ahí. ¿Cómo poder identificarlas? Bueno, hay factores de riesgo que son modificables y otros que no son modificables. Los factores de riesgo que no son modificables, que somos mujeres, ¿verdad? Aunque el cáncer también se da en hombres, es el 0.01% de lo que se da en cáncer. La mayoría somos mujeres. La edad generalmente sufre una, nosotros le vamos a decir un pico de, entre los 50 y los 65 años. Y este, lo otro que tenemos que ver es si es de raza blanca. Nosotros pues somos trigueños, pero sin embargo nos vamos más a la raza blanca que a la raza negra. También tiene que ver mucho algunos factores hereditarios. Si yo ya sufrí cáncer, aumenta también el riesgo de tener nuevamente cáncer. También si mi madre o mi hermana o mi familia tiene cáncer, también aumenta. También, como le decía, puede ser hereditario por mutaciones, ¿verdad? Pero esto es sinceramente poco el porcentaje. Y eso es solo que no podemos cambiar. Pero sin embargo podemos cambiar otras conductas. Otras conductas que sí, han incrementado en estudios que ha hecho la Organización Mundial de la Salud. Se ve que la obesidad, también lo que nosotros, el permanecer mucho tiempo sentados. El sedentarismo que le llamamos. También nos aumenta el cáncer, fumar, las bebidas alcohólicas, la alimentación. También nos dañan eso, nos incrementan los riesgos de padecer cáncer. Y lo otro es también que tenemos que cuidarlo porque en las urbes nosotros consumimos muchos alimentos que son procesados, ¿verdad? Muchos ya no consumimos orgánicos o que nosotros los hayamos podido cultivar, sino que también los pesticidas incrementan el cáncer. No solo el de mama, todos los cánceres. Nos hacen más propensas. Nos hacen más propensas. Esos son los factores de riesgos que pueden ser modificables. Sin embargo, los anteriores, pues, ser mujer ya somos mujeres. Sí. En el caso de uno de los factores que usted mencionaba, que es el hereditario, ¿hasta qué grado de consanguinidad, digamos, hay una probabilidad de que, digamos, mi mamá tuvo, mi abuela o mi tía? ¿Hasta qué grado, digamos, aumenta el riesgo? Hasta la tercera generación. O sea, si mi abuela tuvo, mi madre tiene la probabilidad, yo tengo la probabilidad también. Y mi hija va a tener la probabilidad. Entonces, este, pero si hablamos en mis antecesores, mi abuela y mi madre. ¿Qué causas pueden, ya usted nos mencionaba algunos factores que condicionan para que se pueda desarrollar esa enfermedad, pero qué causas pueden provocarlo? La etiología es desconocida. No se conoce qué es lo que produce el cáncer. Solamente se han hecho estudios de los riesgos que condicionan a tener cáncer. Nosotros podemos mandar muchos estudios y es por eso que la Organización Mundial de la Salud ha incrementado la búsqueda en hallar, mejor dicho, en estadios precoces. Porque cuando nosotros nos encontramos en estadios precoces, puede haber cura. Entonces, pero ¿qué lo condiciona? Todos los factores hereditarios que hablamos, todos los factores de sedentarismo. Hay también mujeres también que están expuestas por mucho tiempo a las terapias de hormonas, llámese anticonceptivos o terapias hormonales de reemplazo. Igual no es decir que vayan a tener hijos, pero sin embargo, si nosotros tenemos los hijos después de los 35 años, también eso incrementa. Entonces, los estudios van encaminados a eso porque no hay un factor etiológico que nosotros podamos decir, este lo produce. Y me gustaría que habláramos también un poco sobre cómo identificar en mi cuerpo cuando yo puedo ser propensa a tener o a estar desarrollando cáncer de mama. Porque ya usted decía, en ciertas etapas es tratable y hay un porcentaje muy alto, 60% decía usted, de salvar la vida de la mujer. ¿Pero en qué momento eso ya no es posible? Bueno, por eso hablaba en un inicio del empoderamiento de la mujer al reconocimiento y que sepa que la salud también le compete a ella. Y nosotros abogamos mucho porque la mujer se realice mensualmente su autoexamen de mama. Nosotros empoderamos mucho a la mujer en eso, que se toque. Por eso la campaña, tócate, te tocará. Porque por el mismo estructura en la que nosotros hemos sido formados, la mujer no se toca. No nos conocemos. No nos conocemos. Nos da miedo o todas esas cosas que nos han venido vendiendo, ¿verdad? Sin embargo, nosotros a las chicas, bueno, a las menores de 65 años, les decimos que se toquen, que se hagan ese examen a las que aún tienen sus periodos menstruales, que se lo hagan una semana después de que han tenido la menstruación, para que ellas no pierdan en calendario la fecha en que se lo hagan mensualmente. Y aquellas mujeres que ya han perdido la menstruación, que son las mujeres de menopausia, que se lo hagan el autoexamen un día del mes que coloque, pues ya no hay menstruación. Si nosotros no aprendemos a tocarnos, no vamos a distinguir cuando tengamos algo diferente en nuestras mamas. Y lo primero y el primero que aparece es el nódulo mamario. Desgraciadamente, ya lo palpamos cuando está un poco grandecito. Estas son las bolitas que se forman. Son las bolitas que se forman. Cuando nosotros nos tocamos, la podemos tocar o que está pegada a piel, o cuando nosotros nos acostamos a hacernos el examen ya en cama, nos tocamos que está pegada a veces a la parte interna, pero como ya nos conocemos sabemos que eso no es normal. Eso es lo primero que aparece, porque ya después vienen otros signos que nosotros podemos ver, cómo son el pezón, que el pezón puede estar con úlcera, que es casi lo último que aparece, pero sin embargo usted lo puede encontrar como con eczema o con costrita. Podemos encontrar líquidos que no son normales, que nosotros los tengamos como algo sanguinolento. Incluso cuando ya está bien avanzado podemos encontrar pu, ¿verdad? Lo clásico que nosotros les decimos, porque a veces hablamos de la piel de la mama. La piel de la mama es una piel lisita. Sin embargo, cuando nosotros tenemos algún signo, vemos la clásica piel de naranja, que no es normal. Lo podemos encontrar también, podemos vernos, porque una de las partes de la autoexploración es vernos en un espejo. Y podemos ver, si bien es cierto, hay un poco de asimetría siempre en nuestro cuerpo, no es normal que haya una asimetría adicional. Entonces, por eso debemos de conocernos. Otra de lo que podemos encontrar nosotros es también que en las axilas podemos encontrar nódulos también o chibolitas más grandes, que es la formación de ganglios linfáticos, que está defendiéndose el cuerpo ya de la agresión o del cáncer, ¿verdad? O sea, todos esos síntomas y signos, porque el problema con el cáncer es que no duele. Duele ya cuando está avanzado. Sí. Pero cuando inicia, y lo que nosotros estamos buscando es la detección precoz, el cáncer no duele. No duele. Hasta que ya está avanzado. Entonces, nosotros como ginecostetra siempre invitamos a nuestras mujeres, les enseñamos a que puedan autoexplorarse, a que se hagan ese examen para que se conozcan y puedan consultar. Porque si nosotros consultamos, como le digo, ya cuando ya duele, ya hay secreción, ya no vemos unas úlceras grandes. Puede que ya sea tarde. Y ya se ha ido a otras partes del cuerpo. Entonces, es allí donde nosotros ya no podemos. Si bien es cierto, hacemos cuidados paliativos para el dolor, por la calidad de vida de nuestras mujeres no es lo ideal. Sí. Estamos conversando, amigos y amigas, con la doctora Xiomara Argueta de la Unión Médica Salvadoreña por la Salud y Vida de las Mujeres sobre cáncer de mama. Ya ella, pues nos ha hecho una explicación muy detallada sobre qué es esta enfermedad, los factores que condicionan principalmente a las mujeres a padecerla y un poco sobre cómo conocer nuestro cuerpo. Usted decía, tocarse es fundamental para detectar a tiempo esta enfermedad. Así es. Me gustaría también, doctora, que habláramos un poco sobre la mamografía, que esta es una prueba científica, pues que ya nos da, o le da a los médicos y las médicas una visión ya certera de qué pasa con las mamas. ¿En qué momento o quiénes se pueden hacer la mamografía? ¿Solamente son las mujeres adultas mayores, las jóvenes? ¿Cómo procede con este examen? Bueno, la mamografía es parte del tamizaje que se hace a las mujeres. En nuestro país está incluido en la norma técnica del control del cáncer de cervix y cáncer de mama que tiene el Ministerio de Salud. Está incluida la mamografía y eso es bueno para nosotros porque toda mujer arriba de 40 años debe realizarse la mamografía. O aquellas mujeres arriba de 35 años que tengan un factor predisponente. Cuando hablamos de tamizaje es que nosotros vamos a enviar el examen a todas las mujeres que ya cumplieron esa edad, va a 40 años. Entonces, aunque estemos aparentemente sanas, se manda el examen y, bueno, ya tenemos una primera noción de cómo estamos nosotros con nuestras mamas. Y en las mujeres que, como le digo, de 35 años que tienen un antecedente, también hay que enviársela. Entonces, ya con eso nosotros lo que vamos buscando es encontrar también precozmente el cáncer. Bueno, yo leyendo decía la OMS que para otros países eso es prácticamente nulo. Entonces, nosotros tenemos la ventaja que la tenemos ahí en las normativas. Entonces, quiere decir que cuando nosotros vamos a pasar la consulta y hablamos con nuestro ginecólogo de la parte pública, le podemos pedir igual, ¿verdad?, la parte privada, pero la parte privada que se la envíe. Pues ya está en la edad de enviársela. Esta mamografía debe de hacerse todos los años hasta los 65 años. Todos los años. Y de ahí puede enviarse según este, como nosotros hemos venido viendo esas mamografías en nuestras mujeres, porque a medida que ya vamos avanzando en edad, también va disminuyendo la condición de que podamos tener el cáncer. Hablemos un poco de datos, doctora, sobre cuántas mujeres o más o menos cuál es el promedio de casos que se detectan al año, cuántas mujeres ya viven con cáncer de mama y han muerto por esta enfermedad. Bueno, datos propiamente de El Salvador, veía el estudio que tienen y es un estudio de cáncer, un diagnóstico situacional del cáncer en El Salvador, donde hacía una investigación de… Diferentes. Diferentes. En el estudio lo que encontraron fue que el 16% de la población salvadoreña, mujeres, ¿verdad?, tenía ya cáncer de mama. 16% es un dato bien alto. Sí. Y para nosotros, aunque mundialmente, es el primer cáncer que se encuentra en las mujeres mundialmente, en El Salvador es el segundo, porque siempre está a la cabeza el cáncer cervicouterino. Entonces, ese estudio lo que reveló era eso, que era un 16% de nuestras mujeres las que padecían del cáncer, que no dista de la mundial, porque mundialmente también en la ponen 16%. ¿Cuál es el mensaje que usted le envía a las mujeres que nos están escuchando, que nos están viendo a través de esta transmisión, para perder el miedo, perder el miedo a nuestro cuerpo, porque de pronto también hay miedo a detectar algún tipo de síntoma de esta enfermedad, para que puedan hacerlo, para que puedan estar pendientes, para que puedan detectarse a tiempo si es que existe y para también tomar en cuenta estos factores que nos condicionan, como usted ya decía, a padecer esta enfermedad? Bueno, el mensaje a nuestras mujeres primero es que nos querramos. Como mujeres debemos de querernos y empoderarnos de que nosotros, si bien es cierto, existen los tratamientos, si nosotros no los detectamos temprano, que somos las primeras que nos debemos de realizar el autoexamen, si nosotros no nos tocamos, si tenemos miedo, hay que tenerle mucho más miedo a la condición de padecer el cáncer en etapas tardías. Pues si bien es cierto que en etapas tempranas pueden haber tratamientos agresivos ya como quitar una mama, que nosotros, pero también hay en etapas donde eso es menos agresivo. Si nosotros nos conocemos, vamos a tener una mejor calidad de vida. Si nosotros dejamos pasar el tiempo y sentimos miedo, entonces la calidad de vida se va perdiendo. Además, si no nos conocemos y no conocemos nuestro diagnóstico, estamos en angustia. Sí. Esa angustia mata más que el propio cáncer. Entonces, hay que conocernos, hay que amarnos y hay que tocarnos. ¿Por qué es importante la participación y el apoyo de las familias en este tipo de procesos? Leía un testimonio de una persona, de una mujer que vivió con cáncer y decía, bueno, al inicio yo no quería decirle a mi familia que estaba teniendo síntomas, solo le había contado a su hermana, pero luego el apoyo de la familia la ayudó a salir adelante, se tuvo que someter a una... Mastectomía. ¿Por qué es importante el apoyo de la familia en este proceso? Es importante porque, primero, porque la enfermedad, cualquier tipo de enfermedad, es una enfermedad que está dentro de la familia, el seno familiar. Si nosotros no buscamos apoyo, entonces se vuelve doble esa carga y no los estamos protegiendo a la familia. Estamos alejándonos de que ellos nos puedan apoyar, porque al nosotros estar, sentirnos amados, cuidados, protegidos, también hay células buenas. Si tenemos unas células malas, que son las del cáncer, entonces también podemos nosotros generar células buenas. Entonces, eso también nos va a fortalecer psicológicamente, es una fortaleza. Entonces, afrontamos mejor un tratamiento. Si nosotros estamos bien, nos sentimos en paz, los tratamientos son mejores y tenemos mejores apegos a los tratamientos. Hay alguien que nos está recordando, el medicamento, la cita, todos esos cuidados hacen que nosotros seamos, nuestro cuerpo reciba de una mejor manera ese tratamiento que estamos recibiendo. Tiene mucho que ver el amor, el cariño, los cuidados, la seguridad. Quisiera finalizar con este tema. Usted decía, aunque en menor medida, el cáncer de mama en hombres también existe. ¿Cómo se puede evidenciar esto también? Y por qué es importante que los hombres puedan también tener visitas al médico para dar seguimiento cuando son detectados con esta enfermedad. Si bien es cierto, es menor la posibilidad, es el más agresivo. Y es más agresivo porque lo detectamos cuando ya hay una lesión en el pezón, cuando nosotros, porque si la mujer tiene una densidad mamaria más, o sea, tenemos glándulas mamarias y los hombres, eso es pequeñísimo. Entonces, lo detectamos ya cuando ya hay una lesión avanzada por biopsias generalmente. Entonces, igual, ¿verdad? Que como una mujer, las condicionantes son sedentarismo por el tipo de alimentación, fumar, lo que podemos es las bebidas alcohólicas. Igual, ¿verdad? Lo mismo se recomienda para el hombre. Si eso es lo que nos está causando el problema, entonces lo que tenemos que es reducirlo o eliminarlo. Lo ideal es eliminarlo, ¿verdad? Entonces, es un proceso igual que el fumado, igual que el sedentarismo, más ejercicio, igual que las comidas. Entonces, todo tiene, si nosotros todo, y eso es un gran apoyo, porque si va a cambiar los hábitos en la mujer, va a cambiar los hábitos de la familia. Quiere decir que van a cambiar los hábitos de su esposo y de sus hijos. Lastimosamente, a veces tenemos que tener a alguien que amamos con esta tumoración o con este cáncer para nosotros entrar y nosotros. Entonces, cambia totalmente la visión y los hábitos en una familia. Doctora, quiero agradecerle por habernos acompañado en este espacio. Sin duda, usted decía al inicio un tema muy importante del que debemos hablar y en el caso de las mujeres, empoderarnos de nuestro derecho y de nuestros cuerpos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y gracias a la audiencia. Amigos y amigas, a ustedes, gracias también por habernos acompañado en la entrevista de hoy de Voces en Contacto. Que pase una feliz noche.